Bienvenidos a Crónica Semanal. Vamos a contarles una semana más las noticias más destacadas de los últimos siete días. Comenzamos hablando de la feria. El Ayuntamiento va a separar por primera vez la feria de día de la de noche como una de las grandes novedades de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza que se van a desarrollar del 7 al 15 de agosto. Según ha explicado en exclusiva a Telemotril y Onda Sur la concejala de fiestas Alicia Crespo. Vamos a dividir en dos partes bastante diferentes, diferenciadas, lo que va a ser feria de día de feria de noche. La feria de día se va a situar en la ciudad, en el recinto, en la esplanada y en la alcoholera y la feria de noche en el recinto del Cortijo del Conde. Así las actividades comenzarán el martes 7 de agosto con el Castillo Piro Musical a las diez y media de la noche en la playa de Poniente. Pero previamente vamos a tener alguna actuación musical como el año pasado que tuvo bastante éxito y facilitó la afluencia del público aunque ya el Castillo Piro Musical de por sí solo atrae al público pero hacer un concierto antes siempre anima un poco más la playa. El miércoles 8 será el pregón a las 12 del mediodía en la casa de la Condesa de Torre Isabel. A partir de ahí comienzan las fiestas, vamos a hacer un pasacalles que nos va a llevar hasta la feria de día donde cortaremos la cinta en el Paseo de la Esplanada. Ese primer día vamos a disfrutar de coros y de escuelas en la feria de día y de alguna actuación musical que está todavía por desvelar. Una vez finalicen la feria a las 8 de la tarde habrá un gran espectáculo musical en la alcoholera con la orquesta La Farándula. Es una orquesta muy parecida a la orquesta Tentación, a una orquesta show para animarnos ya lo que es la tarde, noche, sin prolongar mucho el horario pero sí vamos a ampliar la festividad. El jueves 9 de agosto volverá a la feria de día con varias actuaciones. Y tendremos la actuación en el recinto de la Esplanada, en la misma Esplanada de Andy y Lucas. Cuando cierre la feria nos volveremos a desplazar al recinto de la alcoholera porque vamos a tener un concierto de rock una noche joven. Vamos a contar con el ganador del Quisquilla Rock, con algún grupo musical motrileño que todavía está por desvelar y un grupo algo más importante que todavía no se sabe porque irá a cargo de los adjudicatarios de la feria de día. El viernes 10 también habrá feria de día con animación y actuaciones. Y podremos disfrutar de la actuación de Enrique Cañasur. Quizás Enrique cante el primer día o cante el último, está todavía por cerrar porque además vamos a disfrutar de también una actuación de corte flamenquito que también va a estar a cargo de los adjudicatarios de la barra. Y está por decidir entonces si Enrique sigue cantando Cañasur canta el viernes o lo pasamos a cantar, a que cante el miércoles. Ese mismo viernes 10 a las 10 y media de la noche será la inauguración de la feria de noche con el concierto más importante de las fiestas. El día 11 sábado tenemos un concierto para la gente joven de tipo latino, reggaetón, un pelín de trap, pero ligerito, que va a durar hasta las 5 y media de la mañana en la caseta municipal. Es un concierto muy largo para que la feria esté animada ese primer sábado de feria durante toda la noche. Hemos puesto las actuaciones, casi todas, menos las del día del mayor, más tarde con la intención de que la gente se acerque a la feria a comer antes y que vayan a las casetas que tenemos en el recinto y después de comer y tapear puedan ir a disfrutar del concierto. El domingo 12 de agosto será el día del niño con descuentos en las atracciones. Tendremos una actuación de un musical infantil del Rey León que tiene una excelente calidad y que viene muy bien referenciado de Gran Vía de Madrid. El concierto va a ser a un precio bastante asequible y yo recomiendo que vayan pequeños y mayores porque es un musical que tiene muchísima calidad. El lunes 13 será la ofrenda floral a la Virgen de la Cabeza en el Parque de los Pueblos de América. Cuando finalice se celebrará el día del mayor en la feria. Ese día vamos a disfrutar de Paco Lierbabuena, Lorena Puente Dura como cantadores de coplas y de flamenco y luego vamos a tener una orquesta cover que va a animar un poco la noche para que las personas mayores bailen. El martes 14 será el segundo concierto más importante con la actuación de De Marco. Disfrutaremos de la actuación de De Marco Flamenco que quizás nos traiga alguna sorpresa y venga acompañado de alguien. Es un chico que está muy de moda y todos conocemos sus canciones últimamente. Las fiestas finalizarán el miércoles 15 con la procesión de la patrona. Y con un musical ya para adultos que es un tributo a Michael Jackson y además de excelente calidad también que recomiendo a todo el mundo. Espero que la gente asista porque la costumbre que hemos introducido de meter un musical en las fiestas el año pasado tuvo muchísimo éxito y queremos mantener esa tradición. Además habrá una preferia el sábado 4 de agosto. Una zarzuela que va a tener lugar en el patio de la Agustina a las 11 y media de la noche. Va a ser una antología de la zarzuela, algo un poco más ligerito para la gente que no conoce demasiado para que sea la canción más conocida de las zarzuelas. Y con esto y algún detalle más que está por determinar, pues daremos por finalizadas las fiestas de 2018. Las playas motrileñas estarán atendidas por un dispositivo especial de seguridad y salvamento de cruz roja hasta finales del mes en de agosto. Ha sido presentado en estos días por sus responsables. Cruz roja garantizará la seguridad en las playas advirtiendo a los usuarios de los posibles riesgos, ayudando a las personas con dificultades para poder bañarse mediante una silla anfibia y proporcionando los primeros auxilios cuando sea necesario. Cruz roja se muestra orgullosa y contenta de haber sido seleccionada por segundo año consecutivo para prestar este servicio de socorrismo y salvamento a las playas de Motril. Y bueno, tiene una gran trascendencia para nosotros por la confianza que el ayuntamiento deposita en nuestra institución y por la responsabilidad que, bueno, que prestar un servicio de esa magnitud supone. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y especialmente que no ocurra nada grave este verano a los usuarios de estas playas. El servicio se prestará diariamente en horario de 12 del mediodía a 8 de la tarde ininterrumpidamente. El operativo consistirá en la vigilancia continuada mediante torres de observación y patrullas permanentes tanto por tierra como por mar. Se contará con la participación de 17 profesionales entre socorristas, patrones de embarcación y técnicos en emergencias sanitarias, distribuidos en cuatro módulos y cuatro sillas torres de vigilancia en Playa de Poniente y Playa Granada. El dispositivo también contempla la puesta en marcha de distintas iniciativas de carácter preventivo con el fin de evitar los accidentes propios del periodo estival, como las insolaciones, quemaduras solares, golpes de calor, cortes de digestión o lesiones producidas por animales marinos. El servicio de salvamiento y socorrismo va a estar todos los días de la semana, empezó el día 22 y va a terminar a finales de agosto y se prestará desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Señalar también que va a haber tres días de asistencia al baño adaptado, van a ser los jueves, viernes y sábado. Los jueves van a estar prestando el servicio desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hemos intentado que esto se produjera de esta manera porque en otras ocasiones el servicio al baño adaptado solo era en días laborables y eso impedía a algunas personas con diversidad funcional poder venir un fin de semana a la playa y por eso este año también tenemos incluido el sábado como posibilidad de baño adaptado. Esperar que no suceda nada, que todo vaya tan bien como todos los años porque además estamos seguros de que el servicio va a ser de excelente calidad y desear un buen verano a todos. Las playas motrileñas además estarán atendidas por un dispositivo de operarios del Servicio Municipal de Limpieza. Hay un servicio nocturno que es siete días a la semana donde hay un tractor limpia playas que se encarga del peinado de la arena y el alisado de la arena y un servicio de pick-up que esto sea un pequeño vehículo nuevo que hemos comprado este año para poder separar las dos actividades y que no esté supeditada la lentitud del tractor limpia playas a la de la pick-up y esa pick-up es lo que va recogiendo los carritos de 120 litros que hay repartidos cada 50 metros a lo largo de toda la playa poniente. Y luego tenemos el servicio diurno que es una limpieza manual de la arena de la playa pero también contempla los jardines que hay en la zona dentro de la playa y se hace también diariamente los siete días de la semana y son unos operarios que le dan tiempo a hacer dos pasadas por la mañana y otra al mediodía de vuelta y son los que se encargan de limpiar esta zona de la arena. Finalmente el coordinador de seguridad ciudadana Ramón Mesa explicaba cuál será su cometido en las playas del litoral motrileño. Desde el día 22 de junio a la vez que el servicio de saneamiento de playas se dispone de un dispositivo especial para la costa en el que va a haber presente una patrulla fija en la playa para cualquier tipo de requerimiento que podamos tener en este horario, que es el horario más fuerte que sería de 12 de la mañana a 8 de la tarde, aunque sí que es verdad que ellos están las 24 horas y por parte de bomberos tendremos para cualquier requerimiento como en cualquier momento de la ciudad que tengamos importante y por protección civil en el caso de que se active a lo mejor una emergencia en el que los recursos que existen ya en las playas estén un poquito limitados para poder acudir a ella, pues desde el ayuntamiento serían esos servicios los que apoyarían a dicha emergencia. Y este verano tendremos varias novedades en nuestras playas. Concretamente Motril ha abierto al público la primera playa sin humos de Andalucía y una de las pocas que existe en España. Se trata de una experiencia pionera acotada en un tramo de 250 metros de playa en Playa Granada, delante de la finca Villa Estrida. El objetivo es promocionar las playas saludables. La iniciativa ha sido posible tras el acuerdo firmado el pasado otoño entre el Ayuntamiento y el Hospital de Motril para disponer de un espacio libre de humos con el propósito de concienciar a la población sobre los beneficios de mantener espacios libres de humos como forma de respetar el medio ambiente. Lo que pretendemos con esta playa es que se convierta no solo un espacio de diversión como el resto de las playas, sino también en un espacio de concienciación, de sensibilización en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el tabaquismo, la prevención del tabaquismo, la promoción de hábitos saludables y también el respeto al medio ambiente. Uno de los residuos más peligrosos es precisamente el de las colillas. Se calcula que cada año se arrojan más de cuatro billones con B de colillas. Se arroja en todo el mundo y la mayoría de ellas van a parar aquí, al mar, por efecto de las aguas de lluvia, del alcantarillado o de las aguas residuales. Por tanto, es necesario tomar conciencia. Y este cartel no solo avisa de que hay una playa sin humos, sino que lo que pretende sobre todo es hacer esa llamada a la ciudadanía, concienciarla sobre la importancia de luchar contra el tabaquismo. La concejala de playas, Alicia Crespo, recordó que una de las peticiones realizadas por las personas que practican el baño es poder disfrutar de la playa de manera saludable. Y ahora, gracias a la iniciativa de la Delegación de Salud del Hospital de Motril, tenemos también una franja dedicada a una playa sin humos, haciendo muchísimo hincapié, sobre todo en las peticiones que se nos han hecho por aquellos de los fumadores pasivos. Tengan ustedes en cuenta que esta playa, afortunadamente, es muy grande y tiene espacio para todos, pero cuando hay días festivos y de mucha aglomeración, los fumadores molestan a los no fumadores. Hay niños y hay personas mayores que no pueden respirar ese aire y, afortunadamente, hemos podido contar con el apoyo de la Consejería de Salud y tenemos por fin nuestra playa sin humos. Bueno, invito a todo el mundo a que venga, fumadores y no fumadores, los fumadores que vengan y no fumen, evidentemente, y seguiremos desde el área de turismo y de playa, seguiremos dando diferentes opciones alternativas de disfrutar la playa, en este caso de manera saludable. Las actuaciones recordarán a los usuarios de esta playa que fumar compromete la salud propia y de quienes la rodean. O que el tabaco es la principal causa de mortalidad evitable, por lo que se debe disfrutar de estos espacios de manera saludable. Esto es más un símbolo de que se van ganando hábitos saludables que un fin en sí mismo. Esto no es un fin en sí mismo, un trozo de playa sin humos. Es, más que nada, un símbolo de que vamos avanzando hacia hábitos saludables. Nuestra esperanza de vida va aumentando por cosas como esta. Entonces, hoy es un día que, podemos decirlo motrileños, de satisfacción que podamos decir que somos la primera playa que tiene un trozo de playa sin humos. Pero no es un fin en sí mismo, es un símbolo en el que la gente debe ser reflejado de que los hábitos saludables deben de ir avanzando poco a poco y concienciarnos. Y el tema de las colillas es básico porque está claro que tardan no sé cuantísimos años en biodegradarse. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada lleva trabajando cuatro años en este tema y ha logrado una acreditación importante a nivel andaluz, algo que se pretende hacer en el ámbito internacional, ya que Motril es uno de los ocho centros que tiene en Andalucía. Esto es una iniciativa más de las que llevamos a cabo, esto es una estrategia, concretamente en el tema del tabaco, como ha comentado ya el delegado. Llevamos una estrategia muy importante pues donde participan muchísimos profesionales, profesionales de enfermería, neumólogos, internistas y alguna empresa externa que está colaborando también con nosotros en el tema, que lleva de soporte a una serie de mecanismos que utilizamos. Nosotros tenemos ahora mismo la experiencia, llevamos como año y medio o dos años o algo así, los resultados son excelentes en pacientes que han dejado de fumar, con un nivel de satisfacción por parte de los profesionales y por parte de pacientes muy elevados. Vamos a continuar con la estrategia porque nosotros lo que queremos es aumentar los resultados en salud de la población con respecto al tabaco. Vamos a seguir en todas estas iniciativas que vamos a hacer, no vamos a declinar ningún esfuerzo porque queremos que estamos en el camino y este es el camino donde vamos a provocar, evidentemente, salud en la población. El Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía viene funcionando desde 2005 en diferentes estrategias como la del control del tabaquismo. Dichas líneas pueden ser de carácter de promoción de la salud preventivo o de tratamiento y seguimiento de las personas fumadoras. Hay que recordar que el Hospital de Motril forma parte desde hace algún tiempo de una red internacional de servicios sanitarios libres de humo, una red internacional que le concedió además una acreditación de oro por el trabajo que viene desarrollando en toda la zona de la costa y la Alpujarra en temas tan importantes como es la prevención y la lucha contra el tabaquismo, implicando no solo a los colectivos sanitarios sino también al resto de la comunidad, asociaciones, entidades, colectivos, instituciones y por supuesto también con la colaboración siempre en todo lo que tiene que ver con la apuesta por la promoción de hábitos saludables del Ayuntamiento de Motril. La comunidad andaluza es la tercera comunidad autónoma española con mayor prevalencia en el consumo de tabaco. Es también la cuarta con el mayor número de fumadores dispuestos a dejarlo, por tanto son dos caras de una misma moneda. Esta red es una estrategia dentro del marco general del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía que tiene como principal objetivo desarrollar sus políticas de control del tabaquismo desde los centros sanitarios de la comunidad autónoma andaluza. Lo cierto es que en la última década hemos constatado que ha disminuido el número de fumadores diarios pero sin embargo hoy todavía tenemos porcentajes que están en un 31% en el caso de los hombres como fumadores y en un 25% en el caso de las mujeres. El consumo de tabaco sigue siendo a día de hoy uno de los factores de riesgo más importantes de enfermedad y de muerte. El consumo de tabaco sigue estando detrás de enfermedades cardiológicas, de enfermedades oncológicas que suponen un impacto no sólo en salud sino en otros muchos ámbitos para quienes la padecen. De ahí la importancia de realizar actividades e iniciativas como la de hoy, como esta playa sin humo. Otra de las novedades que llegan a las playas de Motril son las playas que se van a convertir en un punto de diversión. El Ayuntamiento y el Centro Deportivo Time han programado medio centenar de actividades para las tardes veraniegas de Playa de Poniente y Playa Granada. La iniciativa se enmarca dentro del programa Playas Divertidas que va a acoger todo tipo de propuestas. La concejala de turismo Alicia Crespo ha destacado que las actividades comenzarán a realizarse el miércoles de la semana que viene, 11 de julio. A partir de ese día las propuestas serán cada semana de miércoles a sábado de 6 a 9 de la tarde. El desarrollo de estas actividades va a tener distintas ubicaciones. Las dos primeras semanas, desde el miércoles día 11 hasta el 14 de julio, vamos a estar junto al templete del Paseo del Rey Balduino. Las siguientes dos semanas, que son del 25 de julio al 4 de agosto, vamos a estar al final del Paseo Marítimo, en la esplanada grande que hay al final del Paseo Marítimo. Y luego vamos a pasar durante una semana a la zona verde que hay entre el chiringuito Oleaje y los módulos de salvamiento y socorrismo, y una última semana que será del miércoles 15 al 18 de agosto, que vamos a estar junto al final del Paseo, junto al chiringuito Bonobo. Por su parte el gerente de Time, Centro Deportivo, Francisco Álvarez, explicó que cada jornada habrá juegos y deportes varios de 6 a 7 y más enfocados a los pequeños. Posteriormente se dará una clase de Body Compact, se terminará de 8 a 9 de la tarde con Zumba. Desde Time, Centro Deportivo, queremos reiterar y demostrar una vez más nuestro compromiso con nuestra ciudad, nuestro compromiso con nuestros conciudadanos y sobre todo tratándose de un proyecto que se desarrolla en época estival, pues con todas esas personas que han tenido a bien, pasar unos días importantes, días del año, puesto que es el periodo vacacional. Entendemos que hoy en la actualidad el valor turístico de las playas es más complejo que antiguamente. A la demanda convencional y pasiva todavía existente se le suma una demanda activa. Alicia Crespo ha comentado que las actividades son gratuitas y que van dirigidas a todos los públicos. Estas actividades están pensadas para todos los públicos, va a haber tramos de una hora, va a haber actividades de 6 a 7 de la tarde, de 7 a 8 y de 8 a 9 y están pensadas para todos los públicos y todas las edades. Las actividades son absolutamente gratuitas, por lo que os animamos a que os acerquéis a cada una de las ubicaciones que hemos elegido para que tengan acceso todos los usuarios de la playa y disfrutéis de estas playas tan divertidas que os vamos a ofrecer durante el verano. Para finalizar, la concejala indicó que además habrá una zona de ocio infantil al final del paseo marítimo de la playa de Poniente y cada miércoles habrá mercadillo en dicho paseo de 8 de la tarde a 12 de la noche. También se preparan en estos momentos otras actividades como conciertos. La Asamblea Comarcal de Cruz en Roja Española en Mutril ofrece el servicio de baño adaptado en silla anfibia hasta el día 31 de agosto y a disposición de las personas que soliciten su uso de manera gratuita. El objetivo del proyecto es favorecer la participación y el desarrollo personal de las personas con movilidad reducida. Para ello, Cruz Roja posibilita el acceso a la playa para de esta forma evitar su aislamiento y fomentar la confianza en su autonomía personal y su integración en el medio natural. Los participantes de la actividad podrán contar con servicio de transporte adaptado desde el lugar donde se encuentra la institución solicitante hasta el punto de la playa donde se realiza la actividad. Una vez en la playa, las personas estarán acompañadas por voluntarios de Cruz Roja que ayudarán en el desplazamiento a la orilla, en el acceso a la silla anfibia y al mar, custodiadas en todo momento por socorristas acuáticos y voluntarios. Durante este verano el servicio está disponible los jueves y viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. El servicio se presta en la playa justo debajo de los aparcamientos que hay junto a Villa Astrida. Les contamos en otro orden de cosas que el puerto de Mutril ha experimentado una importante crecida en el tráfico de cruceros hasta mayo de este año, muy por encima de la media de las dársenas de interés nacional. Son los datos que aparece en ese informe de puertos del Estado a los que ha accedido Telemotril y Onda Sur. En lo que respecta a la llegada de cruceros, el crecimiento ha sido del 160% el tercero mayor de España al pasar de los cinco buques recibidos en los cinco primeros meses de 2017 a los 13 de este año. El mayor crecimiento se produjo en el puerto de Tarragona con un 240% de incremento seguido de la dársenas de Villa García. En el lado contrario, el mayor descalabro fue para el puerto Bahía de Algeciras con un descenso del 100% seguido de los de Acoruña y Santander. Los puertos de Málaga y Almería experimentaron un crecimiento del 2,8 y el 18,2% respectivamente. En cuanto al número de cruceristas a Motril llegaron en los cinco primeros meses de este año 2.361 personas, lo que supone un 49% más que en el mismo periodo del año anterior. En esta ocasión, el mayor crecimiento en estos pasajeros se produjo nuevamente en la dársenas de Tarragona con un incremento del 1.176%, seguido de las de Gijón y Villa García. Los mayores descensos fueron para los puertos de Ceuta, Coruña y Santander con un 100%, un 28% y un 16% de bajada respectivamente. En el caso de Málaga y Almería experimentaron un crecimiento del 7 y el 104% respectivamente. Y en estos días, la concejala de inmigración Mercedes Sánchez, junto a los ediles Miguel Ángel Muñoz, Susana Feixas e Inmaculada Torres, han recibido en el ayuntamiento a una delegación del pueblo saharaui de Agenit, tras que una delegación motrileña acudiera hace unos meses a dicho territorio. Motril acoge este verano a 35 menores saharauis. La concejala de inmigración Mercedes Sánchez incidió en que la ciudad los acoge como cada verano. Darles la bienvenida y que pasen, que se lleven una buena impresión de la ciudad de Motril y decirles que los niños que vienen, que están aquí ya, que son 35, que tengan la certeza de que van a estar bien atendidos. Por su parte, el concejal de participación ciudadana, Miguel Ángel Muñoz, recordaba su experiencia personal al haber estado conviviendo en el Sáhara con algunas de las 200.000 personas que están dejadas de la mano del hombre en el desierto, sin luz, sin agua y en condiciones lamentables, mientras Europa mira para otro lado. Hay una sentencia del año 2017, si no me equivoco, que dice que Marruecos directamente está cometiendo un genocidio con el pueblo saharaui. Entonces yo creo que tenemos que responsabilizarnos más desde España, por supuesto desde el sur que tenemos más contacto con ellos y realmente poco más, que es una responsabilidad que hay 200.000 personas en unas condiciones muy tremendas, al límite, viviendo en una franja que no tiene de nada. El edil incidió en la generosidad de estas personas, a pesar de lo poco que tienen y sus malas condiciones de vida. Dentro de la pobreza en la que viven hay mucha dignidad, tienen un 100% de escolarización, tienen escuelas adaptadas para niños y niñas con diversidad funcional. Dentro de su pobreza quieren que haya igualdad, hay alcaldesas, hay gobernadoras, niños y niñas estudian juntos en las escuelas. Nos daban las mejores camas, nos daban la mejor comida, nos daban todo lo mejor que tenían. Y esa generosidad creo que es algo que debe contagiar el mundo en el que vivimos. Esa generosidad y esa dignidad es probablemente lo más importante que nosotros nos hemos traído de allí como aprendizaje. Por su parte, la alcaldesa del pueblo saharaui de Awinit, Galua Abachir, acompañada por el traductor Mohamed Lamín, agradecía el apoyo de Mutril y se mostraba partícipe de continuar con el hermanamiento de las dos ciudades y trabajar en proyectos conjuntos. La alcaldesa saharaui también habló del sufrimiento de su pueblo por culpa de Marruecos. La alcaldesa de Mutril, Flor Almón, ha recibido a los 32 menores saharauis que pasarán el verano en la costa tropical con familias de acogida. Hay que destacar que Ángeles Rubiño, una de las coordinadoras comarcales de la Asociación Amigos del Sáhara, hablaba sobre la grata respuesta que han tenido un año más los motrileños con estas acogidas. Nos hemos movido bastante, llamamientos a la familia y han respondido estupendamente. Y tenemos 32 niños. Rubiño explicó que los menores y sus familias de acogida participarán en un completo programa de actividades hasta el 28 de agosto, que será cuando se vayan. Hoy, como veis, estamos en el ayuntamiento de Mutril, que nos va a recibir su alcaldesa, Flor Almón, y seguimos todo el mes con muchas actividades. Tenemos, vamos a visitar las charcas suares, los bomberos, van a subirse en el catamarán, van a conocer en lo que es el puerto. Muchísimas actividades. Una merienda, una cena, tenemos a tope. La portavoz de Amigos del Sáhara hizo hincapié en las malas condiciones en las que estos menores viven cotidianamente. De ahí la importancia de que pasen dos meses en la costa tropical, alejados de su realidad. Estos niños viven en una situación un poco al límite de lo que se puede decir vivir, si es que se puede decir vivir. Nosotros hemos tenido la gran suerte de visitar los campamentos y convivir con ellos. Y viven durmiendo en el suelo, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada que puedan ellos de campo, que puedan sembrar, que puedan nada, nada, nada. Ellos viven únicamente gracias a la ayuda humanitaria de España, Italia, Francia, de lo que les mandamos. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Flor Almón, destacó que esta es una muestra más de la solidaridad que continuamente muestran los motrileños. Yo encantada de acompañar una vez más a la asociación de madres y padres que reciben a estos niños y que consiguen que durante este tiempo vivan con una normalidad y que vivan como viven nuestros hijos, con una serie de medios a su alcance, que no ven durante, como ha explicado la propia coordinadora, no ven durante el resto del año. Entonces yo creo que es doble satisfacción la alegría de darle a niños la oportunidad de disfrutar del cine, de la playa, de juegos, de cosas que ya te digo que en su vida no podemos decir que ven ni por la tele porque normalmente ni siquiera tienen acceso a la tele. Para finalizar, Rubiño hizo un llamamiento para que el año que viene haya más familias de acogida y puedan participar en este programa mayor número de menores. A ver si el año que viene podemos traernos muchísimos niños, más porque ellos lo necesitan. Vienen aquí a pasar sus revisiones médicas, a tener una alimentación muy buena, muy sana, que es lo que ellos necesitan, reponerse durante estos dos meses que van a estar aquí para luego soportar un año más allí en los campamentos. Hablamos de otras cuestiones. El área de formación y empleo pone a disposición de los jóvenes entre 16 y 29 años de varias plazas libres en seis cursos del programa Forma Activa, que cuenta con una beca de 180 euros. Se trata de los monográficos de actividades auxiliares en viveros, jardinería y centros de jardinería, limpieza de superficies y mobiliario, operaciones básicas en pisos y alojamientos, organización y gestión de almacenes, dinamización de actividades de tiempo libre y cultivos subtropicales. El proyecto ha sido promovido por el consistorio motrileño y está financiado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. Su principal objetivo es promover la mejora de la formación y las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes desempleados a través de acciones de formación en sectores con mayores perspectivas de empleo como hostelería, servicios y agricultura. La concejala de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril, María Ángeles Escámez, explicó que los alumnos de estos cursos contarán con una beca de 180 euros. Los monográficos van desde las 560 horas a las 650, incluyendo prácticas en empresas. Aquellas personas jóvenes interesadas en participar en las acciones de formación pueden solicitar información en la sede de Formación y Empleo, ubicada en la ronda de mediodía. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril, Antonio Escámez, ha explicado que los técnicos municipales de su área mantendrán varias reuniones con los empresarios instalados en el polígono El Vadillo, para informarles de las obras de mejora de este lugar. En la primera de las reuniones, que tendrá lugar el día 24 de 9 y media a 10 de la mañana, en las instalaciones del Centro Andaluz de Emprendimiento, el CADE, además de informar del proyecto, se escucharán las aportaciones de los empresarios y se incluirán aquellas que mejoren la actuación y sea posible llevar a cabo. Con ello, se pretende fomentar la participación e implicación de los negocios existentes en la zona. Según Escámez, tras este encuentro, se realizarán durante la ejecución de las obras una serie de reuniones informativas con dichos empresarios, para que puedan organizarse en su día a día, en el abastecimiento de mercancías, horarios, etc. Igualmente, los técnicos municipales resolverán dudas sobre todas aquellas cuestiones que los afectados puedan tener, informando paulatinamente sobre el estado en que se encuentran las obras e irán avanzando en futuras reuniones las previsiones de ejecución de dicha actuación. Y la Crónica Local nos deja otras noticias que les resumimos en el próximo minuto. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias defiende la política agraria comunitaria como una cuestión de estado porque está en juego el futuro del sector agropecuario y el de la Andalucía rural. La organización pide unanimidad y generosidad para que el mundo rural pueda tener unas rentas que garanticen las explotaciones y fijen la población. Hablamos de la Operación Paso del Estrecho. El puerto de Motril acumula una bajada de casi un 30% en el número de pasajeros durante la Operación Paso del Estrecho al pasar de los 8.867, desde el 15 de junio al 2 de junio del pasado año a los 6.222 en este año, según los datos de la Dirección General de Protección Civil. En lo que respecta al número de vehículos embarcados, este también ha caído en un 21,5% al transportar los distintos ferries 500 vehículos menos. En cuanto a las rotaciones, se han producido tres más que el año pasado, lo que supone un crecimiento del 10%. Si se analizan cada una de las tres líneas que participan en esta Operación Paso del Estrecho, el mayor descalabro se ha producido en la conexión entre Motril y Melilla, cuyo descenso alcanza ya el 40% en pasajeros y supera el 31% en vehículos. La línea entre Motril y Nador también aporta datos negativos a la dársela local, al ser usada por un 23% menos de personas que el año pasado y un 12% menos de vehículos, pese a haberse incrementado en dos el número de rotaciones, lo que supone un 25% más. La única conexión que aporta crecimiento al puerto de Motril es la de Alucemas, utilizada en lo que va de Operación Paso del Estrecho por casi un 25% más de personas y un 24% de incremento en el caso de los vehículos. En lo que respecta a los puertos vecinos, el que más se beneficia del descenso de la dársela motrileña es el de Málaga, con un crecimiento del 10% en pasajeros y del 36% en vehículos. El puerto que mayor crecimiento ha experimentado en lo que va de Operación Paso del Estrecho es el de Tarifa, con un incremento del 27,5% en pasajeros. Y en estos días, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha llevado a cabo un curso sobre seguridad en las playas para los coordinadores de las agrupaciones que prestan el servicio de socorrismo en nuestras riberas. Estamos viendo unas charlas, una jornada de seguridad marítima para los vigilantes de la playa, los que hacen labores de socorrismo. Concretamente estamos con Cruz Roja hoy y le estamos dando unas nociones básicas de lo que son las normas de seguridad marítima que se dictan a través de Capitanes Marítimas de Motril y en las que se incluyen todo lo que serían las normas de seguridad que se tienen que seguir en las zonas de baño y las recomendaciones que hay que darle a los usuarios porque hay un conflicto de intereses normalmente entre bañistas, gente que hace práctica de submarinismo, luego también tenemos gente que utiliza artefactos flotantes no propulsados, propulsados, embarcaciones a motor. Entonces, pues la conjunción de todo eso a veces genera situaciones de riego. Entonces, para evitar esas posibles situaciones de riego pues se dan estas normas de seguridad enfocadas socorristas para prevenir accidentes en la playa. El próximo minuto lo dedicamos a contarles varios sucesos que se han producido en los últimos días. La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de cárcel para un hombre acusado de aprovechar su trabajo en una empresa de reparación de ruedas para apropiarse de neumáticos valorados en casi 80.000 euros y venderlos a otros cinco acusados que se enfrentan a peticiones de hasta tres años de prisión. Dentro de la campaña de control y seguridad de motos, acuáticas y embarcaciones deportivas que durante la época estival lleva a cabo el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el pasado 27 de junio sorprendió en la zona de Marina del Este la herradura a varias embarcaciones en régimen de alquiler realizando fiestas de barco. Y hemos conocido también que la Junta de Andalucía va a destinar más de 8 millones de euros en atención a la dependencia en el municipio de Motril. María José Sánchez Rubio visitaba este centro con motivo de la celebración de su decimosecto aniversario y ha estado acompañada por la alcaldesa Flor Almón. Hoy celebramos nuestro 17 aniversario de la apertura de la residencia. Coincidiendo con una serie de modificaciones que hemos hecho, hemos cambiado todo el mobiliario y hemos hecho unas pequeñas reformas en el centro, pues hemos querido celebrar e invitar tanto a la alcaldesa como al delegado y a la consejera que son parte de nuestro proyecto, son los que impulsaron y que han permitido que empezáramos nuestra actividad y que hoy estemos aquí todos reunidos celebrando este día. Sánchez Rubio informó que en Motril en la actualidad hay 1.221 personas en situación de dependencia con 1.438 prestaciones concedidas. Además, en el servicio de ayuda a domicilio hay atendidas 309 personas y 1.230 con el servicio andaluz de teleasistencia. Ahora mismo aquí hay 59 plazas en residencia y 50 en unidad de estancia diurna, pero de las cuales 53 están concertadas en residencia y 20 y tantas están concertadas en 29 en unidad de estancia diurna. Quiere decirse que desde el ámbito de la Junta de Andalucía pues se está trabajando y haciendo un esfuerzo. Con seguridad, pues veremos la posibilidad también en un momento determinado de ir incrementando porque Motril tiene siempre demanda, es una ciudad de un clima estupendo que no solamente para los motrileños y para las motrileñas, siempre es apetecible para todos los granadinos y granadinas. De hecho, es un sitio, ahora mismo las carreteras ya llenas de coches para venirse a las vacaciones, ya cola, ya hemos tardado en llegar. Por otra parte, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales tiene 356 plazas financiadas públicamente para la atención a la dependencia. La provincia de Granada dispone de unas 6.500 plazas públicas. Quiere decirse que Motril es un ejemplo en atender a las personas que están en situación de dependencia. Yo creo que este 17 aniversario es una oportunidad de agradecerle a los que han hecho posible, a las que hicieron posible que esto sea una realidad, pero también agradecerle el trabajo que hacen hoy día y que están haciendo por atender bien a las personas. No hay más que ver cómo están aquí las personas mayores y cómo están las familias para saber que están contentos y que están contentas. Y eso es lo que se pretende, hacer más felices a las personas en esta etapa de la vida en la que por el trabajo que han hecho se merecen que le ayudemos todos y todas. Y eso es lo que hacemos la Junta en colaboración con el Ayuntamiento y con la cooperativa. Por su parte, Flor Almóndez acaba también la implicación de la consejera con Motril y con las políticas sociales que se llevan a cabo en la ciudad. Implicación que se refleja en los más de 8 millones de euros que se invierten con el objetivo de mejorar servicios de atención, ofrecer herramientas de formación o desarrollar proyectos de empleabilidad e inserción social de personas en situación de exclusión social. Yo como alcaldesa de Logo estoy orgullosísima de que una cooperativa con gente de Motril, con hombres y mujeres que se lanzaron, que se arriesgaron y que han conseguido dar un nivel de calidad excelente como avala la cantidad de personas mayores que vienen aquí, que se quedan y que disfrutan no solo de las instalaciones sino también del trato tan humano y tan profesional que hay. Así que, nada, darle mi más sincera enhorabuena y que para mí sí que es un placer y un orgullo poder acompañarla en esta celebración de los 17 años y bueno, pues desearles que sean muchísimos más los que sigamos compartiendo y los que sigan creciendo y ofreciendo este servicio absolutamente necesario para los motrileños y motrileñas. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, y el concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales, se reunían con la nueva directiva del Centro de Mayores Rompeolas de Santadela. En el encuentro participaron muchos de los socios. El objetivo de la visita era conocer las inquietudes, necesidades y proyectos que tiene la nueva Junta Directiva del Centro, al tiempo que compartir un rato de convivencia con las socias del mismo, según explicaba la alcaldesa. Echamos un rato de convivencia, el último no fue hace mucho tiempo, estuvimos con la jornada acerca del maltrato de mayores y bueno, pues nos supo a poco y seguimos viéndonos y seguimos echando rato. Y hoy, como decía, la excusa ha sido perfecta de dar a conocer esta nueva directiva con ganas de seguir haciendo cosas y de darle, ya me han dicho, que siguen con los talleres, que van en septiembre con novedades nuevas y sobre todo para darle a los mayores actividad, posibilidades de relacionarse, de mantenerse activos y de mantener también, bueno, pues eso que muchas veces se pierde conforme se va haciendo grande el pueblo, que son las relaciones personales entre los vecinos, que al final se convierten en familia, en una familia más. Por su parte, la presidenta del Centro de Mayores, Isabel Lozano, agradeció la visita de la alcaldesa y se mostró muy ilusionada con esta nueva etapa. Estoy ilusionada con la ayuda de los mayores, que ya he sido de los mayores, espero hacerlo bien y hacer todo lo que pueda por los mayores, hacer actividades. Y esto, pues, que la gente se anime y que se vayan apuntando todos los mayores que hay en Santa Adela, que hay mucha gente, que hagamos un grupo grande y que a día esto sea más grande, estamos mejor. La concejala de Anejo, Susana Feixas, y representantes de la Comisión de Fiestas de Varadero han presentado las actividades que se van a llevar a cabo del 13 al 16 de julio con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen en Varadero. La responsable de Anejo se ha destacado el trabajo y esfuerzo de la Comisión de Fiestas al tiempo que invitó a todos los motrileños a participar en la celebración. Decir Virgen del Carmen es hablar de fiesta, alegría, verano, tradición, devoción, marinero y, por supuesto, pasión y mar, para recibir a nuestra querida Virgen del Carmen. El Varadero de Motril luce de manera especial durante esos días y esa magia es percibida por todos los visitantes que se acercan hasta allí y, por supuesto, por los lugareños. Estoy muy orgullosa y agradecida con todos los vecinos del barrio que han contribuido de manera especial para que esas fechas sean bonitas y, por eso, esas fiestas sean tan queridas por todos y sean inolvidables otro año más. Pero, sobre todo, desde el área de comercio quisiera agradecerles en especial a la Asociación Comisión Fiestas Virgen del Carmen. Por su parte, el presidente de la Asociación Comisión de Fiestas Virgen del Carmen, Manuel Pérez, destacó los eventos más importantes programados para estos cuatro días. Decirle a todo el mundo que quiera ir que va a haber aparcamiento gratuito detrás de las atracciones que ya está previsto y está más o menos medido hablar con los feriantes para que todo el mundo pueda llegar y aparcar sin problema. Y nada, que tenemos este año una amplia programación que se puede ver y que el sábado, ¿no, Gerardo? El sábado es la comida popular. Tenemos dos comidas populares, el sábado una y el lunes otra. Y nada, invitar a todo el mundo que quiera venir, que ahí estamos, que va a venir una buena orquesta, que viene Raúl Vasco, es componente de la tentación y que hay un sinfín de actividades, de corchones acuáticos y para deleite y disfrute de todo el mundo. Fiesta de las Pumas, como es tradicional, Juegos Populares, Nuestra Gala de la Reina. Aunque las fiestas comenzarán el viernes con un pasacalles a partir de las ocho y media de la tarde, la jornada previa tendrá lugar el Día del Niño, con atracciones a precios más baratos. Destacan además los actos de carácter religioso el lunes, con la tradicional misa en la Lonja Pesquera y la procesión terrestre y marítima con la patrona de los pescadores a partir de las ocho y media de la tarde. La programación de las fiestas se puede consultar en la página de la Asociación Comisión de Fiestas Virgen del Carmen, en Facebook y también en la página web del Ayuntamiento de Motril. Calahonda cuenta con su propia Casa de la Música, en la que van a realizar los ensayos, la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen de este anejo motrileño. Decir que es una casa en la que van a tener un punto de encuentro para hacer práctica de música, pero también para practicar la música, pero además de convivencia y de cosas que ellos tengan que hacer para actuar en otros puntos. La verdad que es una banda que se creó y una asociación que se creó hace muy poco, pero hoy en el concierto que nos han dado hemos podido ver que verdaderamente la ELA y tanto el pueblo estamos apostando por algo que merece la pena. Por su parte el director de la agrupación musical agradeció a la entidad local autónoma de Carchun y Calahonda que haya creído en ellos al hacer realidad este proyecto. Se ha convertido en el proyecto estrella de nuestro quinto aniversario, que estamos inmersos en ello, pero surgió de la nada, llegamos al Ayuntamiento, Conchi Casa de la Música y como a los dos o tres días, cuanto antes estéis mejor. Y así fue, ya tenemos un local donde podemos estar, esta asociación que es bastante numerosa, la componemos unos 60 componentes y mejora la calidad del ensayo, no molestamos tanto a los vecinos y podemos tener un espacio de ocio y de aprendizaje de la música que tanto habíamos demandado. Entonces, por una parte quiero agradecer al Ayuntamiento de Carchun y Calahonda por su apoyo con el material de todo lo que se ha hecho en esta Casa de la Música y ya por ejemplo, una apreciación es que en toda la costa tropical de Granada es el único espacio municipal que se denomina como Casa de la Música. Entonces, queríamos tener un local propio y que fuera pionero. Y atención jóvenes y no tan jóvenes, porque en realidad esta actividad es para toda la familia. La organiza la Asociación Juvenil Altair va a desarrollar la novena edición de su pasaje del terror en el Ayuntamiento del 3 al 5 de agosto. Hay tiempo, pero anótalo en tu agenda, porque en esta iniciativa van a poder participar hasta 300 personas de cualquier edad. Pueden inscribirse en los perfiles de la Asociación de Facebook, Twitter o Instagram hasta que se agoten las plazas. Durante estos tres días serán más de 300 las personas que podrán pasar por esta actividad jóvenes y mayores, si se atreven. Y aunque es gratuita, los asistentes colaboran con un kilo de alimentos en concepto de entrada para después donarla a una entidad benéfica. Por su parte, Andrea Morales, integrante de la Asociación Altair, explicó la temática del pasaje del terror de este año. Este año el Ayuntamiento de Motril simulará un refugio de la ciudad tras un ataque biológico. Así, dentro del edificio, las personas que se decidan a entrar deberán colaborar para que el virus no se extienda por toda la ciudad, además de evitar posibles peligros que puedan encontrarse. Según Morales, la experiencia será totalmente distinta a la de años anteriores. Vamos a trabajar dando una perspectiva totalmente diferente. Este año queremos romper todos los esquemas que hemos estado estableciendo durante todos estos años y que sorprenderán sin lugar a dudas a todas las personas que vengan a nuestro pasaje. Además, esta será la forma de celebrar el décimo aniversario de esta asociación y que se cumplirá el próximo noviembre. Andrea Morales explicó cómo deben hacerse las inscripciones. Solo tienen que entrar en Facebook, en Instagram, buscarnos con arroba aso barra baja altair e inscribirse. En Facebook nos llamamos Asociación Juvenil Altair. Hemos fijado que tendremos unos 16 grupos por noche, que tendrán como máximo 5 personas por grupo. Y el turno, cada turno durará unos 15 minutos. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta que se agote la entrada, que es algo que suele ocurrir rápido, así que os animo a que os doy un poquillo deprisa. Además, existe una fila cero por la que cualquier persona puede entregar alimentos aunque no entre en el pasaje del terror. El concejal de Juventud animó a la participación en este evento. Animar a que se participe durante este evento, porque lo hemos presentado hoy a un mes vista justo de la actividad, para que la gente se vaya concienciando de que el día 3, 4 y 5 de agosto, a partir de las 10 de la noche, tendrá lugar esta actividad, el pasaje del terror, que es un clásico ya de nuestro municipio. El concejal de Salud, Miguel Ángel Muñoz, ha dado a conocer un estudio realizado por el equipo de trabajo de la Red Local de Acción en Salud, en el que se especifica que son muchos los especialistas que opinan que el entorno ambiental afecta más a nuestra salud que la propia genética. Según Muñoz, toda la información recabada ha hecho retrotraerse al año 2012, cuando se inició la andadura de la Red Local de Acción en Salud, ya que el perfil local de salud de Motril reflejaba una serie de conclusiones y recomendaciones enfocadas al modelo de salud positiva, en el que se identificaba el mapa de activos para la salud y se ponía de manifiesto la importancia del territorio local como activo en salud, dado por su orografía, su climatología, su riqueza histórico-cultural-artística y su gastronomía. Por tanto, según ha indicado el concejal de Salud, desde el grupo motor que construye el primer plan local de salud de Motril, apoyado en sus grupos de trabajo compuestos por una serie de profesionales de diferentes ámbitos representativos del tejido asociativo y ciudadano, se sigue estudiando, analizando y explorando la influencia potencial del medio físico y social en la salud de la población y en los comportamientos en salud. El código postal es más importante para la salud que el código genético, ha concluido, afirmando Muñoz. Durante estos días estamos expuestos a los mayores índices de radiación solar de todo el año. Cada vez son más los expertos que recomienda protegerse de esas radiaciones. Los protectores solares que solemos utilizar en esta época estival para protegernos del sol tienen muchos efectos negativos, debido a una serie de sustancias que suelen contener el 90% de los protectores solares que utilizamos normalmente. La primera es la ocibenzona y la ovobenzona. Son sustancias que lo que hacen es estimular la liberación de radicales libres por parte de la piel en contacto con la luz ultravioleta y pueden promover y acelerar el cáncer de piel. Otro componente nocivo de estos productos son los parabenos. Los parabenos son conservantes, son unos 18 conservantes que se utilizan normalmente en con metodología y que los podemos ver y detectar en la etiqueta porque detrás de su nombre pone parabeno. Generalmente si no los llevan suelen especificarse libres de parabeno y sobre todo son disruptores endocrinos, especialmente estrogénicos, que pueden promover distintos tipos de cáncer, producir infertilidad y problemas en el sistema nervioso. Según la nutricionista Carmen Molina, la fragancia también puede ser perjudicial. Generalmente utilizan cócteles de fragancia para hacer más atractivo el producto al consumidor y estas fragancias suelen también ser muy cancerígenas porque promueven también la liberación de radicales libres. Y también otro inconveniente de estos productos es el contenido en vitamina A, que junto con la radiación ultravioleta también promueve mucho la liberación de radicales libres. Ante esto Molina recomienda protegerse del sol con sentido común y de una forma natural. Entre las horas centrales, entre las 12 y las 5 de la tarde, no tomar directamente el sol, protegernos de forma física. No hay protector solar que nos pueda proteger sin perjudicarnos en esas horas centrales. Y luego fuera de esas horas, pues sí que podemos utilizar aceites naturales que de forma natural tienen una protección solar. El más potente de esos protectores solares naturales es el de semillas de zanahoria. El más potente tiene una protección 40, que es el de aceite de semillas de zanahoria. Es natural, hay ecológicos y tiene una protección natural 40. Después está el de germen de trigo, el aceite de germen de trigo que tiene protección 20. Después tenemos de coco, tenemos de otras, pero ya tienen protecciones más bajitas. Después de tomar el sol también se puede hidratar la piel con estos mismos aceites. Para después de tomar el sol nos lo podemos hidratar con esos mismos aceites naturales, que nos van a producir mucha hidratación, el aceite de coco, el aceite de almendra. Nos pegamos nuestra ducha y nos damos nuestros aceites y son aceites naturales que a la vez de protegernos luego nos van a hidratar. Para finalizar, la nutricionista incidió en que los beneficios de usar estos productos serán inmediatos, aunque también podrán comprobarse a medio y largo plazo. Y sobre todo, como la piel tiene recuerdos, dentro de unos años agradeceremos todo lo que le estamos haciendo a nuestra piel. Así que espero que paséis un buen verano y que os protejáis de una forma saludable. Les contamos otros asuntos que han sido noticia en estos días en nuestra comarca. La Mancomunidad comete una actuación de mejora en la Rambla de los Hileros de Castel con un presupuesto de 800.000 euros. El presidente de la Administración Comarcal, Sergio García, visitaba el resultado de los trabajos junto a la alcaldesa del municipio, Antonia Antequera. Vélez de Benodaya celebrará la séptima edición de su Expo Nazarí del viernes 13 al sábado 15 de este mes. Durante esos días se cortará el tráfico la travesía del pueblo para crear un zoco árabe con gran variedad de actividades programadas, además de la venta de productos tradicionales y artesanos. Nos vamos en 7 días. Aquí de nuevo nos encontramos y cada mañana ya saben que les espero en su radio en Onda Sur Motril en el 107.7. Disfruten de nuestra programación.